Caserita no te acuestes a dormir sin comerte un cucurucho de marrillo Que calentito y rico está, ya no se puede pedir más Ay caserita no me dejes ir porque después te vas a arrepentir Y va a ser muy tarde ya Ya se va el manicero, ya se va Ya se va el manicero, ya se va Ya se va el manicero, ya se va Ya se va el manicero, ya se va